A todos, gracias por su atención y compañía. Fin de semana, pero mire que hay de todo. Vamos a informarnos rapidito en el espacio que por tres décadas y más le dice lo que ha pasado en la región. Síntesis, el noticiero. Empezamos. Desde playas de Tijuana ven ya cumplido el largo sueño que algunos hasta habían abandonado. Ya no tendrán que pagar peaje por entrar y salir a su casa. El semáforo epidemiológico va a continuar en rojo para Baja California la próxima semana. Cerca de mil restaurantes han cerrado definitivamente a causa de la pandemia. Vaya que hay pérdidas económicas. Ayer mismo por la tarde, tal y como aquí lo informamos en su momento, el fiscal del Estado, Guillermo Ruiz, fue a la caseta de playas de Tijuana para liberarla y permitir el paso libre de la ciudadanía. Todo esto tras llegar a un arreglo con el gobierno del Estado y la Federación. Años de lucha, porque fueron años de lucha. Bueno, hay quienes se habían resignado a no lograrlo. Porque los engañaron candidatos de todos los colores y sabores. Entonces, finalmente, Jaime Bonilla les cumplió y claro, están contentos. La tarde de este jueves, el fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz, acudió a la caseta de playas de Tijuana para liberar de pago a los usuarios de esta caseta por los próximos tres a cinco días, después de dos semanas de negociaciones entre el gobierno del Estado de Baja California y el gobierno federal. Que haya paz, que haya tranquilidad y que no se molesten ni a los residentes ni al turismo que en este momento están utilizando esta vía para acceder a Rosarito. Vamos a esperar que venga el señor gobernador para que informe de forma definitiva. De momento, te repito, estamos nosotros cuidando el hecho de que no se le cause molestia, de que no estén tratando de molestar al tránsito. En este momento las casetas creo que están liberadas, ya no se les va a cobrar a los que transiten. Y nosotros buscamos que no haya abusos por parte de ningún grupo para que esta gente pueda transitar libremente sin el costo de la caseta. Con esta liberación se ven beneficiados los turistas y las más de 7 mil familias que viven en los más de 18 fraccionamientos que se encuentran en esta zona, que a la semana gastaban entre 500 y 600 pesos de pago de casetas. Me siento muy contenta y muy satisfecha y agradecida con las gestiones que hizo el gobernador del estado. Fue un compromiso que aunque mucha gente dijo que no están dentro de los 100 compromisos de campaña en el 2018, él hizo un compromiso con el movimiento No al Cobro. Nosotros buscamos a todos los que eran candidatos en el 2018 para que el que llegara se sumara a esta lucha que nosotros ya tenemos cinco años y medio con ella. Ahorita se está liberando porque el gobierno federal sintió que el gobierno del estado rompió con ese acuerdo de respeto entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Se sentaron al diálogo y esta es una respuesta de liberar las casetas, es una respuesta de vamos a liberarla en son de paz, pero va a ser solo unos días en lo que se concreta. Desconozco cómo concluyó el acuerdo. Estamos esperando al gobernador a las 8 de la noche. Esperamos que ya arribe. Yo tengo que estar allá para que me enseñe cómo fue el acuerdo y cómo va a ser el proceso para los residentes. La caseta se cambiará de localización el próximo año, según informó el fiscal general de Baja California. El gobierno del estado tomó el control y dentro de las próximas semanas se colocará un chip a los residentes de esta zona que costará aproximadamente 100 pesos, cuota que aún está por definir. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Los residentes de los fraccionamientos de la delegación Playas de Tijuana, localizados después de la caseta de cuota, ya no tendrán que pagar peaje, así lo confirmó el gobernador Jaime Bonilla. Todo esto se logra, todo esto ocurre después de semanas de negociaciones con el gobierno federal. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habían presentado una especie de controversia constitucional. Bueno, pero ya todo esto quedó allanado, pues no será necesario. Se llegó a un acuerdo para beneficiar a más de 12 mil residentes que desde hace años exigían dejar de pagar por entrar y salir de sus viviendas. Bonilla Valdés anunció que el jueves sostuvo una reunión con el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal. También participó en esta reunión el delegado de Banobras y encargados de Capufe. La decisión fue exentar a los residentes haciendo un pago único de 100 pesos por tarjeta para ser identificados como beneficiarios. A todo mundo. Ahorita va a quedar así mientras que le entreguen con Mónica y un equipo del gobierno trabajar en un censo de los residentes y a los residentes certificados por nombre que tú nos des a nosotros. Te vamos a dar un documento donde con ese documento ya el único pago que hacen son 100 pesos de por vida para que tengan el derecho a esa calcomunía o esa tarjeta que les van a dar. Entonces, es un pago único. Que no es nada comparativamente con lo que pagaban. Eso lo pagábamos un día. Y es una sola vez. Pero no se va a limitar a una... La representante del movimiento No al Pago de Residentes de la Caseta de Playas de Tijuana, Mónica Jiménez Serrano, recibió la copia de este acuerdo entre gobierno del Estado y Federación. Aseguró que a partir de ahora van a empezar a trabajar en el patrón de beneficiarios. Cabe señalar que a futuro planean reubicar la caseta de la carretera escénica Tijuana-Ensenada varios kilómetros más adelante. El compromiso fue con nosotros de no quitar la caseta. Siempre fue que los residentes se nos respetaran nuestro derecho de transitar libremente. Y así va a ser. La ciudadanía, esa caseta va a seguir hasta que ustedes también decidan si se reubica. Pero el libre tránsito pues va a ser solamente... Bueno, pues felicidades, que lo aprovechen. Una muestra de que si se quiere, sí se puede. Nada más que se debe contar con la voluntad. En este caso, pues Jaime Bonilla les cumplió. Sin opiniones con colores o con no colores. Es el único que les cumplió luego de tantísima promesa de regidores, diputados. Hasta un gobernador que ya se fue cuando les prometió. Hasta matrimonio les ofreció y los dejó solamente mirando. En fin, seguimos pendientes. ¿Cómo viene el clima? De antemano le digo, prepare el ventilador porque estará también en Tijuana calientito en la temperatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en este fin de semana? Gracias por sintonizar este espacio informativo por Sintesis TV para conocer las estimaciones del clima. Les comparto que el Sistema Estatal de Protección Civil ha hecho un llamado para estar alerta y prevenir incendios por el pronóstico de altas temperaturas para este fin de semana. Recordemos que estamos en una época conocida como canícula que concluirá alrededor de 20 de agosto. Mientras seguiremos con los días más cálidos de todo el año. Así que vamos a ver cómo será por municipios. Tijuana espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados para sábado. La mínima de 17 con cielo parcialmente nublado. Para domingo se incrementa, llegará hasta los 25 y la mínima será de 17. Pero esta vez con cielo sol y una sensación térmica mucho más elevada. En San Diego, California, se esperan temperaturas máximas de 25 grados centígrados, mínimas de 19 para el sábado con alguna nubosidad en el cielo, pero se despeja para el domingo. La temperatura será de 24 grados centígrados como máximo, mínima de 19. Nos vamos hasta el municipio de Tecate, donde la temperatura máxima para este sábado se estima en 37 grados centígrados. La mínima desciende hasta los 17 por la noche con un cielo despejado. Esta condición continúa el domingo. También la máxima será de 37 grados centígrados, pero desciende hasta los 16 durante la noche. En la capital, Mexicali, siguen aumentando los valores. El sábado la temperatura máxima será de 47 grados centígrados, la mínima de 26 con un cielo despejado, bastante sol. Para domingo, repunta la temperatura, llega hasta los 48 grados centígrados. La mínima descenderá hasta los 25, también con cielo despejado. Nos vamos hasta Playas de Rosarito, donde la temperatura máxima estimada para este sábado es de 24 grados centígrados, la mínima de 18, para domingo siguen los mismos valores, máxima de 24, mínima de 18, ambos días gozarán de sol. Concluimos con el municipio de Ensenada, que este sábado se estima en una máxima de 26 grados centígrados. El termómetro descenderá hasta los 19 por la noche y el domingo habrá un ligero repunte en las temperaturas. La máxima será de 27 grados centígrados, la mínima de 19, también con cielo despejado, bastante sol. Hasta aquí nuestro reporte del clima, que tenga un excelente fin de semana. Mantengas informado a través de Sintesis TV, tu canal independiente. Los dejo con mi compañero Alfredo Álvarez. Hasta el lunes. Visita la nueva terraza de Plaza Café, ubicada en Gran Hotel Tijuana. Tu seguridad es muy importante, muy importante. Es por ello que cuentan con todos los protocolos establecidos, todos, para que estés ahí, pues no sólo con comodidad y sabor, sino también con higiene y seguridad. Vive la gran experiencia en Gran Hotel Tijuana. Tiempo de una breve pausa. Volvemos. Gran Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Gran Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Comuneros hartos dijeron estar debido a que desde hace tiempo no tienen agua, desesperados hicieron una convocatoria para protestar y vaya de qué manera, bloqueando la autopista México-Acapulco, que dicho sea de paso, pues es la autopista más cara, pero por mucho, ¿eh?, de todo el país. No solamente protestaron con palabras y consignas, sino que también, ya vio usted, quemaron algunas partes de autos. ¿Y esto por qué es significativo? Pues porque miles, pero muchos, muchos miles de usuarios de la carretera se quedaron varados por ese largo tiempo, por tiempo, pues, de hasta varias horas. Otra de las cosas en las que, pues, en nuestro país hay que protestar, no importa que en esta protesta te lleves a alguien inocente por delante. Hasta este viernes, por la tarde, la pandemia suma 17 millones 406 mil 644 personas infectadas con coronavirus SARS-CoV-2 en todo el mundo. En cuanto a los decesos, la Universidad de Johns Hopkins contabilizaba 675 mil 213 muertes, ocupando México el cuarto lugar a nivel mundial en esta estadística. En México, hasta el jueves por la tarde, este asunto de la pandemia ya acumulaba 416 mil 179 decesos de COVID-19. La cifra de muertos oficialmente ha sido reconocida en 19 mil 46. Son casi 20 mil muertos ya por la pandemia en nuestro país. En Baja California, la última actualización de la mañana indica que van 13 mil 384 casos de COVID-19 y 2 mil 628 decesos debido a esta causa. Baja California va a continuar la próxima semana en color rojo del semáforo epidemiológico en esta llamada nueva normalidad que todavía es una aspiración, no ha llegado. Así lo dio a conocer el gobernador Jaime Bonilla. Decidió que la entidad no tenga cambios para evitar un repunte de contagios. Por su parte, el secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, dijo que una de las principales razones para mantener en rojo la entidad tiene que ver con los 10 mil casos confirmados y 200 muertes que se han presentado en el estado de California durante las últimas 24 horas. El funcionario de Salud señaló que los últimos nueve días, California ha registrado 100 mil casos confirmados debido a la reapertura prematura de comercios semanas atrás y que, por cierto, ante este rebrote se vieron obligados a cerrar nuevamente. Pérez Rico destacó que Baja California sigue a la baja en casos activos. Hoy son ya 468. Los criterios para estar en una acoloración que nos pone el gobierno federal no engloban el conocimiento que tenemos aquí localmente. Por ejemplo, les pongo una cifra nada más. El día de ayer, en las últimas 24 horas, California vuelve a reportar 10 mil casos confirmados de COVID-19. Cerca de 200 muertes. En los últimos nueve días, arriba ya se están acercando a 100 mil casos nuevos en los últimos nueve días. La movilidad de nuestras comunidades, y ustedes lo mismo lo saben cuando se preguntan ¿por qué seguimos en rojo? Porque la movilidad en ciertas actividades no hay. A nivel nacional, Mexicales se ubica en la posición 41 en Senada, en el lugar 60, y Tijuana, en el lugar 80. Al día de hoy se contabilizan 13 mil 384 contagios acumulados y 2 mil 628 muertes relacionadas con la enfermedad, promediando 18.1 decesos diarios desde el inicio de la pandemia en el Estado. El mandatario estatal reiteró que los bares y antros van a seguir cerrados porque no existen condiciones para garantizar una reapertura segura, como sí está sucediendo con el sector restaurantero. No es una decisión popular. Claro, no podemos quedar bien con todo el pueblo, pero yo prefiero cuidar la salud de ustedes en ese aspecto que pues darles la chamba para hoy y dentro de 15 días le está poniendo un ventilador. Porque parece que no, doctor, pero mucha gente piensa de veras que este COVID es pura mentira. No lo creen, lo vemos en la calle. Entonces, y no es hasta cuando alguien cercano a nosotros se cumbe, es cuando decimos, ah, pues sí, 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 sí es cierto, pero ya es muy tarde. Porque todo tiene remedio, menos la muerte. Bien, pues ahí tiene usted, lo que importa es cuidarse porque después cuando te arrepientes de no haber creído y no te cuidaste, te estás muriendo o sientes por lo menos que te estás muriendo. A cuatro meses del decreto que obligaba a los trabajadores con condiciones de riesgo de contraer COVID-19 al resguardo domiciliario, el sector maquilador pide al gobierno que se le permita una reincorporación de ese personal que se considera vulnerable al campo laboral y para ello se están preparando, según dicen, con las medidas sanitarias necesarias, las más estrictas. El presidente de la Index Mexicali, Víctor Hugo Delgado, informó que son cinco mil los trabajadores bajo resguardo y remarcó que a pesar de que el decreto los obligaba a cumplir con solo un mes de sueldo, el apoyo se les ha estado dando durante toda la pandemia. Alrededor de cinco mil gentes que traemos en Mexicali, que están todavía en ese aspecto vulnerables, que no han regresado a los centros de trabajo y que ya esta semana vamos a cumplir cuatro meses que la industria los ha estado dando el soporte económico. Los primeros 30 días era una obligación, posteriormente a eso no ha habido obligación en ese aspecto. Sin embargo, la industria de exportación, consciente de las condiciones económicas, hemos seguido dando soporte. El líder del sector maquilador y de exportación en Mexicali dijo también que en la actualidad el 90% de las empresas maquiladoras ya han reanudado actividades. Sin embargo, eso no quiere decir que estén operando a su máxima capacidad. Ahorita poco más del 90% de nuestras empresas están trabajando, como lo mencioné en tiempos anteriores, a partir del mes de mayo en forma paulatina hemos estado activando. Muchas empresas de ellas no están al 100%, inclusive están al 30% o al 50%, porque inclusive también a raíz de la situación económica que estamos pasando, a muchas empresas no están activadas completamente porque así no lo demanda la industria. Al igual que Tijuana y Mexicali, Ensenada se suman los municipios que van a permitir la apertura de casinos siempre y cuando cumplan con los protocolos establecidos por autoridades de salud. La directora de Desarrollo Económico en Ensenada, Brenda Mendoza Caguanishi, detalló que únicamente cuatro casinos van a poder abrir sus puertas a partir del sábado. El resto todavía está en la espera de que puedan probar que sí tienen todo preparado para abrir con seguridad en cuanto a la salud de los invitados, de los clientes. Es una fuente de empleos importante, pero hay que reducir los factores de riesgo al máximo. Número uno, limpieza de mobiliario. Número dos, filtros sanitarios. Y número tres, atención especial con usuarios de la tercera edad. Mendoza refirió que hace tres semanas se anunció la apertura de estos giros. Debido a que Ensenada estaba en su pico de contagio y por ello decidieron esperar y ahora van a estar vigilantes de que las condiciones se cumplan al pie de la letra. Hasta el sábado van a poder aperturar con horario restringido hasta las nueve de la noche porque seguimos en toque de queda y el área de fumadores va a estar prohibido por el momento. Entonces, esas son como las tres condiciones que tienen que acatar para poder aperturar. La Cámara Nacional de la Industria Restaurante informó que en Baja California al menos el 10% de los restaurantes se vieron en la necesidad de cerrar sus puertas a consecuencia del coronavirus. Estadísticas señalan que en la entidad había un registro de al menos 10 mil restaurantes establecidos y mil no pudieron sobrevivir ante la situación económica. Algunos de estos giros que han cerrado son importantes marcas que han creado, por ejemplo, la cocina Baja Met, por lo que los cierres provocan no sólo pérdida económica en la cocina tradicional, es algo que va más allá del dinero. No sólo son los pequeños restaurantes los afectados, hay cadenas importantes que han anunciado cierres definitivos, a esto se suma la lenta apertura de los restaurantes con los productos de siempre, adaptados los protocolos que ya definió la Autoridad de Salud. Pero es que, mire, a pesar de eso, hay poca afluencia, porque la comunidad, una buena parte, sigue todavía sin acudir por el temor al contagio de COVID-19. Vamos a la pausa y volvemos. EMA BAJA FRENCH EN GRANDO TEL TIJUANA Tienes llamadas ilimitadas en tu celular. Si eres cliente de Easy, puedes tener Easy Mobile, con llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares en Canadá, Estados Unidos, México, América y Europa. Y lo mejor, datos ilimitados con una red confiable con la mayor cobertura por sólo 250 pesos. Esto no es una promoción, esto es el nuevo Easy Mobile. Respetable público, en esta esquina. En esta esquina voy a poner mi televisor y en esta otra un gran sillón. Porque me voy a ganar la residencia del sorteo de la UABC. Este verano estrena una espectacular residencia frente al mar en Ensenada, totalmente amueblada y decorada con camioneta del año a la puerta. Todo con valor de 22 millones de pesos. Este 13 de agosto, gana los premios de campeonato que te ofrece el sorteo magro de la UABC. Y recuerda, no te falta suerte, te falta boleto. ¡Vamos la lucha! Vive el verano a lo grande con ley. Fresco, saludable, seguro. Y cuidando el dinero. Limpiador fabuloso 21.50. Blanqueador Floralex 21.50. Papel higiénico pétalo 75 pesos. Vive el verano a lo grande ley. Infórmate todas las mañanas con Ada Mitre. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Sintesis TV. Tu medio independiente. Vean nada más, son chicos que en la calle hacen esto asombroso. Es algo como entre el espectáculo, el esparcimiento, el deporte. Pero también con una connotación política, ya que esto ocurrió luego de las protestas tras el asesinato de George Floyd. La gente se unió y logró calmarse al ver este tipo de jugadas. Luego de una tragedia que tiene a la comunidad afroamericana muy, muy molesta todavía en Estados Unidos. Este fue un buen momento de relax con estos jóvenes bastante habilidosos. Medicamentos costosos han tenido que comprar a familiares de pacientes del Hospital General de Tijuana. Autoridades aseguran que no hay carencia de insumos y que van a pagar esos gastos a las familias afectadas. Doña Nora y su familia han tenido que comprar medicamentos para su hermano que hace encuentro hospitalizado en el Hospital General de Tijuana. Aseguran que como ellos, hay otras familias que han tenido que gastar más de 20 mil pesos para surtir una receta ante la falta de algunos medicamentos e insumos en el principal hospital COVID de la ciudad. Mi hermano y este vino por neumonía, pues que estaba asfixiando. Y ya desde el lunes a la madrugada lo trajimos, pero pues el martes nos dan una receta que costó 20 mil 465, las pastillas. Y este pues no se las dieron, nos tuvimos que comprar. Pues ahorita le van a dar una receta cuando salga, pero más no sé cuánto vaya a costar. Y a ver, pues si nos la dan muy cara, vamos a moverla, que pues aquí nos las tienen que dar. El yerno de Doña María también se encuentra recibiendo atención en el Hospital General y reconfirmaron la falta de medicamentos. En su caso, los obtuvieron de forma gratuita en el Istecali al tratarse de un afiliado de esta institución. Parece que está bien atendido. A mi hija le mandan información, le mandan fotos de su estado de él, pero sí está grave. Los medicamentos que le han pedido, que son dos, pues ella los consiguió en el Istecali, porque él es del Istecali, pero lo mandaron aquí al hospital. Y si mi hija no hubiera tenido este apoyo, bueno, hasta ahorita, pues toda la familia hubiéramos cooperado, ¿no? Pues claro, para el medicamento, ¿verdad? Pero mi hija, ella sola, no lo hubiera podido solventar. Por eso estamos aquí con ella, pues porque estamos esperando noticias de mi yerno. Por su parte, autoridades de salud manifestaron que no hay un faltante de medicamentos como tal, ya que en los últimos días han recibido fármacos. Sin embargo, se comprometieron para que cuando les den recetas por falta de estos, las presenten en la dirección del hospital y sean ellos quienes las consigan. Si alguien por cualquier motivo les da una receta de cualquier medicamento, la indicación, ahí mismo lo dijo el doctor Reyes, el director del Hospital General de Tijuana, llévenlo a dirección y nosotros tenemos el compromiso de procurarlos. Si estaban recetando, estábamos recetando norepinefrina, estábamos recetando circuitos de ventilación. ¿Pero quién la paga? De alto flujo, nosotros la pagamos. Al final de cuentas, lleve la receta a la dirección y nosotros la conseguimos. Las autoridades manifestaron en una transmisión que los medicamentos básicos están cubiertos en esta institución de salud, mientras que algunos familiares de pacientes dicen lo contrario, pero aseguraron que el servicio y la atención son los adecuados. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. En lo que va del año, han atendido a más de mil migrantes durante la pandemia, capacitándolos sobre los protocolos sanitarios y también sobre cómo evitar los contagios de coronavirus. Derivado de la denuncia, la jurisdicción sanitaria visitará el albergue Ágape, llevando una caravana con médicos para atender a la mujer embarazada y también de paso a los migrantes que habitan en ese lugar. Entonces no he tenido ningún problema ahorita con algún albergue. En este caso, yo creo que a lo mejor fue falta de comunicación prácticamente, pero el albergue, por ejemplo, ahorita en Ágape, se va el lunes, se checa a la paciente, se checan los albergados y se hace una... llegamos a un acuerdo con el pastor de cómo los vamos a revisar y se revisan a todos. Si es la necesidad propia del mismo pastor o la tranquilidad de él. Si él dice no, nada más a ellos, nos vamos a lo que ellos nos digan. Coronos del Pedregal de Santa Julia aprovecharon la llegada de los consultorios móviles a su comunidad. El programa Servicios Médicos en tu Colonia rebasa 3.000 atenciones individuales y sigue acercando a través de sus jornadas diarias el dispensario gratuito, pláticas preventivas de coronavirus y la aplicación de vacunas. El cañón de las carretas entre las colonias Pedregal de Santa Julia y Fausto González es una pendiente pronunciada. Hasta aquí llegaron las dos unidades móviles y profesionales de la salud para acercar sus servicios a la comunidad. En estas unidades móviles tenemos dos médicos por unidad móvil, es decir, tenemos cuatro médicos dando consulta de primer nivel y también tenemos una psicóloga dando atención psicológica, dado que ahorita con el tema de la pandemia ha habido mucha afección emocional en diferentes aspectos derivado de este problema que estamos viviendo en el 2020. Además, en estas unidades móviles, bueno, acude la gente, se les otorga un pase, una ficha para que pasen de manera espaciada y no pasen todos al mismo tiempo y no se aglomere la gente. A consulta se puede sanitizar el área en donde se atendió un enfermo para no poner en riesgo al siguiente enfermo que va a pasar a consulta. Se les da la consulta y posteriormente se les solicita que pasen a la farmacia de la Dirección Municipal de Salud, aquí mismo, instalado en el mismo lugar, para otorgarles el medicamento de acuerdo a la disponibilidad de lo que tenemos, que es bastante amplio, la verdad. Te digo, consulta, mija, que me dolió el estomaguito tantito. ¿Es difícil tratarse médicamente en esta área, en esta zona? Pues hay veces que sí, como los doctores que tenemos allá arriba se vinieron para acá abajo y pues tiene que uno andar siguiendo donde hay doctores, y más porque hay veces ahorita por la economía, o sea, por la pandemia que hay y pues hay veces que no alcanza con los sueldos de los maridos de uno. Bueno, les solicitamos que vengan de preferencias únicamente la persona que requiera la atención, que no venga toda la familia completa si no es necesario. Les recomendamos también que traten de disminuir su permanencia en el lugar, porque obviamente están llegando enfermos y no queremos que estén en contacto con otras personas que potencialmente los pudieran contagiar. Y les recomendamos que porten cubrebocas y mantengan el distanciamiento. A todas las personas que vienen se les da la ficha, a todas las personas que vienen se les da la atención. Sin embargo, si la ficha está muy retirada, les recomendamos que vayan a hacer algún otro pendiente que tengan o vayan a su domicilio y luego regresen unas horas más tarde para ser atendidos. Este sábado las unidades de salud estarán en Valle de las Palmas. El lunes en El Refugio, martes en Parajes del Valle, miércoles en Villas del Campo. El jueves estarán en Valle de San Pedro y el viernes en el ejido Lázaro Cárdenas. Soy Ludi Guillermo Parra, en síntesis. Prepárense para las altas temperaturas de estos días. Autoridades adelantaron que una ola de calor va a ocasionar temperaturas de hasta 40 grados centígrados en zonas desérticas de Tijuana durante el viernes y el sábado, mientras que en la zona costa la temperatura alcanzará 36 grados. Se trata de la tercera ola registrada durante la temporada, siendo esta la que va a presentar las mayores temperaturas. Autoridades pidieron tomar las medidas necesarias a la ciudadanía, principalmente, y esto es algo que sí preocupa, para evitar las consecuencias de la salud, como por ejemplo, golpes de calor. Y también los bomberos aprovechan para pedirle a la gente conciencia a fin de evitar el riesgo de incendio de pastizales o casas habitación. Que es probable que en algunos puntos, en algunos horarios, en algunas condiciones pudiera alcanzar, inclusive, hasta los, cerca de los 40 grados. Entonces, sí, esto sí está muy asentado, muy incrementado para este, para este fin de semana. Y, pues, hay que, hay que protegerse. De los valores que hemos tenido en esta ola de calor en los eventos anteriores, hemos llegado a los 34 grados aproximadamente en temperaturas máximas. Y ahorita, pues, estamos hablando de entre 38 y 40 posiblemente. Entonces, sí es más severo. Por lo consiguiente, tenemos que tener más precauciones con la población de cómo se mueven, cómo se protegen, para evitar cualquier situación que se pudiera presentar a causa de esta ola de calor. La OVC ya tiene nuevas fechas para sus sorteos. La edición número 86 del magno sorteo será el próximo 13 de agosto. Además de que los tres sorteos de colaboradores serán los días 30 de julio, 6 de agosto y 13 de agosto. Del viernes 31 de julio, el domingo 2 de agosto, se va a llevar a cabo el llamado Boletón Universitario. ¿Qué significa? Bueno, pues, que ahí los compradores tendrán la oportunidad de llevarse premios adicionales. Ya está abierta, por cierto, la residencia que corresponde al primer premio y que está en Ensenada. Ya sabrá usted qué tamaño y qué chulada de residencia. Puede hacer la cita en sorteos uabc.mx. Hay que acordarse que los sorteos no se cancelaron, tuvieron un compás de espera debido a la situación sanitaria del COVID. Pero ya estás a tiempo de comprar tu boleto y participar en este sorteo que tiene 40 millones de pesos en premios. Ingresa a www.sorteosuabc.mx Buenísimos los premios. Pausa y volvemos. Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana, Matrix. Carga Aérea Matrix es un recinto fiscalizado donde puedes realizar todos tus trámites aduanales en un solo lugar. Nuestra ubicación es un excelente punto estratégico para importación y exportaciones entre México, Asia Pacífico y América del Norte. Nuestra plataforma permite recibir aeronaves de carga de distintas capacidades con un manejo especializado tanto de importación, exportación e internación. Todo bajo cuidado con sistemas de seguridad, con tecnología de punta y monitoreo 24 horas del día. En Matrix serás atendido por personal que cuenta con las certificaciones necesarias para el manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior que entiende la importancia de manejo internacional por rutas aéreas. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. ¿Ya viste lo complejo que son los planes y promociones que ofrecen las otras compañías celulares? En Easy, solo para nuestros clientes tenemos un solo plan. Easy Móvil. El plan que por solo 250 pesos al mes te da datos, llamadas y SMS ilimitados. Así de fácil. Esto no es una promoción. Esto es el nuevo Easy Móvil. Elige tu futuro. Elige Universidad Xochicalco. Institución de excelencia académica formando líderes. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige la justicia y estudia la licenciatura en Derecho. Plan cuatrimestral, turno matutino y vespertino. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Regresa la diversión a Gran Areña Casino. Ya abrimos nuestras puertas. Te recibimos de una forma sana y segura. Con todas las medidas y protocolos sanitarios. Nuestro personal cumple con todas las medidas establecidas. Gana y diviértete a lo Gran Areña Casino. En síntesis TV, continuamos con el segmento Consulta en Casa. Especialistas del Hospital del Prado contestan todas las preguntas sobre la pandemia de COVID que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Aquí les presentamos las respuestas de los expertos sobre esta emergencia de salud. Bienvenidos a Hospital del Prado. Para el Hospital del Prado, el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Con el programa Consulta en Casa, nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud de los tijuanenses. Con este fin, nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19. Para ello, y sobre cualquier duda médica, escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV y vea sus noticieros para obtener una respuesta clara al respecto. Las posibilidades de contagiarse de algo en un laboratorio son mínimas debido a que se tienen las condiciones sanitarias adecuadas y generalmente el material que se utiliza es estéril y desechable. Entonces, ahorita, el riesgo de contagiarse, sobre todo de lo que anda de moda que es el COVID-19, en cualquier lugar nos podemos contagiar si no tenemos las recomendaciones que se están dando. Es lo mismo, el uso de cubrebocas, el distanciamiento y el evitar multitudes. Actualmente no se ha demostrado que las personas que hayan padecido una infección sintomática por COVID-19 muestren algún tipo de inmunidad. Faltan a realizar más estudios al respecto, por lo que por el momento se sugiere que la población en general infectada o no infectada o que haya padecido la infección por COVID-19 siga tomando las medidas sanitarias adecuadas de protección como el uso de cubrebocas, lavado de manos y en general utilizar las medidas sanitarias que dicten la Secretaría. Hasta el momento no se ha demostrado que realizarse transfusiones sanguíneas sea un factor de riesgo para contraer una infección por COVID-19. Inmediatamente tengo que alejarme de la gente con el que tuve la reacción. Si la reacción fue por inhalar algún detergente o producto de limpieza, inmediatamente irme a una zona que esté ventilada para yo no seguir respirando ese agente. Si la reacción fue por ejemplo en la piel con algún textil de limpieza que haya estado utilizando, también inmediatamente irme a enjuagar la piel a un chorro de agua corriente para poder liberarme del contacto específico con ese agente. Es lo primero, literalmente la descontaminación de la gente que me causó la alergia. Si nuestro cuerpo hizo alguna reacción exagerada, generalizada, como hinchazón de cara, erupción cutánea, dificultad para respirar, esto sí requerirá acudir a un servicio de emergencias médicas. Ciudadanos aprovecharon este viernes, último día, para recibir facilidades implementadas por el Ayuntamiento de Tijuana para poder promover el cumplimiento de su pago de impuesto predial. La Tesorería Municipal informó que de acuerdo al corte más reciente, de un total de 625 mil claves catastrales, 285 mil cuentas son las que han cumplido con esa obligación de pagar el impuesto. Fíjense nada más, estamos hablando, de acuerdo a esta cifra, de que más de la mitad no pagaron, al menos no hasta ahora. Así que al momento de hacerlo tendrán que pagar recargos y una tasa más alta. Debido a la contingencia del coronavirus, el Cabildo aprobó un esquema de cero multas y recargos a quienes se pusieran al corriente hasta el 31 de julio. Otro beneficio que ha terminado es el del descuento del 50% en multas por el incumplimiento de reglamentos municipales. Por lo mismo, por el recreto y el descuento, ojalá y ahora sí cumplan. Hay mucha gente pagando, simplemente que recogen la basura. Lo de los baches lo dejamos para más en delante. Es importante hacerlo en los últimos días de este tiempo. ¿Usted se enteró que hay descuentos? Sí, durante el mes se me avisó, sí. Para hacer lo posible, pues venimos a hacer arreglos para el convenio, pagar. En su caso, ¿cómo le gustaría que se utilizara esos recursos? ¿Qué le gustaría en su colonia que se aplicara? Pues allá en mi colonia hay un arroyo y la gente cuando pasamos para las casas tenemos que pisar el arroyo. Mi esposo hizo un puente de madera, pero pues se va con el mismo arroyo. Pavimentación, agua, drenaje, suerte se necesitan para varias cosas. En otra información, después de que la diputada Monserrat Caballero fuera captada tomando cerveza en la sesión de comisión del Congreso, ya se analiza una reforma a la ley orgánica para sancionar este tipo de conductas. De esto nos habla Heriberto Reyes. Hace un par de semanas la diputada Monserrat Caballero fue captada en video dándole un sorbo a un bote de cerveza. En otras circunstancias no hubiera tenido nada de malo. El problema fue que lo hizo mientras participaba en una sesión virtual de comisión del Congreso. La diputada, que además de ser la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, es presidenta de la Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura de Baja California, trató de hacer a un lado el tema, asegurando que fue un descuido o un error, e incluso manifestó que podría ser víctima de violencia por parte de sus opositores si entraba al debate. Desafortunadamente para la legisladora, el protagonista de un incidente normalmente no es el que decide darle vuelta a la página. En este caso, si bien es cierto no hubo sanción o consecuencias formales, sus acciones serán consideradas al momento de analizar la nueva ley orgánica del Congreso de Baja California. Vamos a expedir una nueva. Es un dictamen muy completo. Hay 37 iniciativas de diferentes diputados de reforma a diferentes partes y una iniciativa de nueva ley completa presentada por su servidor. Entonces, pues, créeme que vamos a tomar en cuenta ese tipo de cosas. El diputado Juan Manuel Molina, que ocupa de una curula en el Congreso del Estado en tres ocasiones, representando a tres partidos políticos diferentes, recordó que alguna vez se propuso que los diputados se sometieran a un examen antidoping y en ese entonces él propuso que también se aplicara el alcoholímetro antes de cada sesión, porque había diputados que llegaban en estado inconveniente. Alguna vez un diputado en la legislatura 19 planteó, y así se quedó, el tema de que se pidieran exámenes antidoping a los diputados cuando eran candidatos. Yo le dije en aquel entonces, fíjense, yo le dije, ¿y por qué no le aplicamos el alcoholímetro también antes de las sesiones? Así que yo lo dije alguna vez, porque en las sesiones plenarias en otros congresos, ustedes lo saben, quienes llegaban hasta con aliento alcohólico. El legislador de Morena dijo que Monserrat Caballero tuvo el valor de aceptar su error y ofrecer una disculpa, pero insistió en que ese tipo de conductas deben ser sancionadas. Yo reconozco de la diputada que tuvo el valor de reconocer y no salirse por la tangente que había cometido un error, pero sanciones sí debe de haber a la conducta indebida de cualquier funcionario público. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Breve la pausa, volvemos con más. Oye, ¿estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia en ventas? ¿Eres bueno en relaciones públicas? ¿Conoces de medios y del mercado? A ti te estamos buscando. Si estudiaste alguna licenciatura como Administración de Empresas, Comunicación o Mercadotecnia, tú puedes ser parte del equipo de síntesis. Mándanos tu currículum a esta dirección o mándanos también un mensaje a través de Facebook. Recuerda, tú puedes ser parte del equipo de ventas de síntesis. Regresa a la diversión a Gran Areña Casino. Ya abrimos nuestras puertas. Te recibimos de una forma sana y segura, con todas las medidas y protocolos sanitarios. Nuestro personal cumple con todas las medidas establecidas. Gana y diviértete a lo Gran Areña Casino. Elige creer en ti. Elige Universidad Xochicalco. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Elige construir tu futuro y estudia la licenciatura en arquitectura. Pregunta por nuestro sistema de revalidación de materias. Concluye tu licenciatura en una universidad de prestigio. Universidad Xochicalco. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California. Con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades. Como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Visita Hacienda Santa Verónica Gran Arena Casino reabre sus puertas con todas las medidas de higiene y protocolos de seguridad para los visitantes. Los colaboradores de Gran Arena Casino constantemente se encuentran desinfectando las áreas usadas. Cuando tú llegues y visites Gran Arena, podrás estar seguro de que la máquina que utilices, el lugar donde te sientes, ha sido desinfectado totalmente. Gran Arena Casino está en el Gran Hotel Tijuana. La empresa Constellation Brands analiza usar agua de Estados Unidos para así poder operar la planta cervecera en territorio baja californiano. Esto fue confirmado por autoridades estatales. Heriberto Reyes nos presenta los detalles. El pasado mes de marzo, la ciudadanía de Mexicali participó en una consulta pública para saber si estaban de acuerdo en la instalación de la planta cervecera de la Constellation Brands, que se construía en la zona del Valle del Municipio desde hace más de tres años. A pesar de una baja participación, la mayoría de los que respondieron al llamado se opusieron, por lo que se auguraba su eventual salida. Pero al parecer, la empresa tiene alternativas. Salomón Fas, secretario para el manejo y protección del agua de Baja California, expuso que es muy probable que la empresa cervecera esté analizando alternativas para obtener el agua para su producción, ya que el mandato del presidente únicamente le impide utilizar el agua destinada al sector agrícola. Yo creo que ellos han estado buscando cómo resolver el tema derivado de la inversión que ya tienen. El mandato del presidente es que no se toque agua de los agricultores. Y hay otras muchas formas de que no se toque agua de los agricultores. Dentro de las opciones, comentó que podría utilizar agua de los Estados Unidos o incluso invertir en tecnología en el Valle de Mexicali para producir el agua requerida. Pues usted puede mandar agua a Estados Unidos, por ejemplo. Hay muchas inversiones en el Valle, incluso en el Estado, no nomás en el Valle, que pueden hacer producir el agua que ellos requieren y que no sea agua de los agricultores. El funcionario estatal subrayó que la empresa tiene una gran variedad de opciones. También podría llegar a un acuerdo con Tijuana para establecer un esquema que le permita hacerse del vital líquido para su producción. Si ellos invirtieran en Tijuana para darle agua a Tijuana, Tijuana pudiera decirle, oye, del agua que Mexicali me manda, no me la entregues. Quédate tú con ella con 200 litros por segundo porque ya me la está entregando acá. O sea, es un tema de inteligencia, es un tema de voluntades. Por último, el titular de la CEPROA explicó que debido a que en Baja California solo el 3% del agua es utilizada para el uso doméstico e industrial y el resto para el sector agropecuario, no hay forma de que Mexicali pueda sufrir desabasto de agua, como sucede en la zona costa. Todo el sector doméstico e industrial ocupa el 3% de todo el agua del Estado y el 88-90% lo ocupa la agricultura. Cualquier cosa que hagamos en la agricultura resuelve por completo el tema doméstico. Entonces Mexicali, por ejemplo, que está donde llegue el río Colorado, su riesgo de no tener agua es nulo. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Vamos a la pausa y volvemos con más. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. ¡Viva el verano a lo grande con ley! ¡Fresco, saludable, seguro y cuidando el dinero! Crema dental colgate 2x34.50 Toalla antibacterial escudo 26.50 Papel higiénico Kleenex 24.50 ¡Viva el verano a lo grande ley! Los paseos a Valle de Guadalupe para recorrer los viñedos. En camiones, unidades tipo van que promueven algunas agencias o grupos continúan restringidos y todavía no hay una fecha para reactivarlos. De acuerdo al Ayuntamiento de Ensenada, actualmente alrededor de 50 vitivinícolas ya abrieron sus puertas, aunque siguen limitando el servicio, restringiendo recorridos y otras actividades que pudieran representar riesgo de contagio de COVID-19. El titular de la Comisión Estatal para los Riesgos Sanitarios explicó que los empresarios del ramo han respetado los protocolos y todavía entonces hay que esperar unos días más. ¡Feliz fin de semana! ¡Cuídense del calor y del COVID! ¡Protéjase, por favor! ¡Protéjase! ¡No deje de estar pendiente de Síntesis TV! 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 ¡No deje de estar pendiente de Síntesis TV!